compañeros con el ánimo de explicar este formato vamos a ver que este formato tiene todas las pestañas, una que dice sudoku y una que dice promoción la que dice sudoku pues corresponde a los datos de la sábana y los datos que tenemos del sudoku en el DTR por ejemplo en el encabezado pues tenemos lo que es folio, nombre, barrio, celular como una dirección esta parte corresponde al sudoku y pues cuando nosotros vamos y miramos el sudoku que nos aparece en seguimiento y sesión de logros así como nos aparece acá en seguimiento y sesión de logros así mismo pues yo lo que hago es colorear los cuadritos que contienen el número si en el DTR el soco aparece el logro uno en verde pues este color verde y así sucesivamente con los otros logros esta parte que este cuadrito que está debajo de este pues acá lo que hago es en estos cuadros relaciono a la información que yo tengo en sábana en otras palabras en lo que se encuentra realmente la familia, la actualidad de la familia del folio y así por ejemplo pues si en la sábana me aparece por alcanzar el logro uno y en el DTR me aparece en verde pues yo sé que acá este color verde me dice que en el DTR está en verde pero que en la sábana falta un documento por que un miembro de la familia tenga entonces el logro está por alcanzar esta parte acá van las sesiones desde las 5 hasta la 20 coloco desde las 5 porque se supone que debemos de tener a las familias como mínimo en sesión 5 acá donde dice fecha de sesión pues acá en esta parte se relaciona la fecha en que se realiza la sesión al folio esta parte donde dice logros cumplidos acá están los 45 logros acá yo lo que hago es relacionar que logro la familia por sí misma ha autogesionado y le ha dado cumplimiento son aquellos a los cuales yo no los he priorizado en el aplicativo móvil ni les he puesto tareas ni nada de eso simplemente que la familia los cumplió con un simple esfuerzo de ellos y pues acá pues uno le coloca un color o lo tacha eso ya va cada cual sabe como lo hará pues la parte de priorizados pues son los logros que uno les ha priorizado en el aplicativo móvil les ha puesto tarea les ha puesto estado de logro en fin bueno continuando en esta parte pues están las problemáticas sociales violencia central familiar se le coloca una x si hay violencia acá pues se relaciona si es alto o bajo medio en abuso sexual lo mismo y si es alto o bajo o medio consumo de sustancias psicoactivas y embarazan adolescentes y ese cuadrito pues corresponde si la familia es pertenece al sistema pues se coloca una x o si es desplazada pues se coloca una x desplazada sencillo acá esa parte en donde relacionamos los datos de cada miembro de la familia por ejemplo en la posición 1 pues uno coloca el jefe del hogar o el representante en la posición 2 pues yo pues uno lo coloca el cónyuge y en la 3 pues los hijos o en orden cronológico el abuelo o la tía y así se colocan los apellidos en el rocker desempeña dentro del hogar el documento de la persona la fecha de nacimiento y acá corresponde por ejemplo si la persona hizo estudios universitarios pues se coloca cada universitario o si es técnico o tecnólogo o bachiller académico acá la institución donde realizó ese estudio y el municipio donde realizó el estudio en la otra pestaña que se llama promoción yo coloco desde el capítulo B pues porque no me caben todos los capítulos en una hoja tamaño carta y pues porque de información del capítulo A que necesitemos la podemos encontrar acá en la pestaña de sudoku o sabana o diario de campo como lo quieran llamar entonces por ejemplo el capítulo B tiene tiene cinco preguntas que vemos acá ese es el capítulo B de la 1 hasta la 5 no sé si vean bien entonces por ejemplo la pregunta la pregunta 1 del capítulo B corresponde a esta columna acá dice columna 1 bueno ahí dice ahí está el número 1 entonces la pregunta 1 dice tipo de vivienda da 5 opciones de respuesta que es casa, apartamento, cuarto, vivienda indigna, otro tipo de vivienda si por ejemplo la persona vive en una vivienda tipo cuarto entonces acá pues se coloca se coloca el número 3 porque esta es la tercera opción de respuesta vamos a mirar ahora la pregunta 2 que corresponde a la segunda la segunda columna del capítulo B que es todo esto es la segunda entonces la segunda dice ¿cuál es el material predominante de las paredes serios de la vivienda? entonces pues si es digamos ladrillo, bloque o madera pues acá colocamos el 1 que corresponde a la primera opción de respuesta de la pregunta 2 bueno y así sucesivamente se hace con todos los otros capítulos pero hay unos capítulos que tienen como respuesta sí o no cuando uno lo diligencia en el DTR sí es la primera respuesta que aparece y no es la segunda cuando eso es así pues simplemente pues yo digamos si es sí, coloco 1 o si es no, coloco 2 pues cada cual verá como lo hace o coloca la S o coloca la N bueno, eso ya está con la personalidad de cada uno hay algo acá y es que el capítulo F solamente tiene una pregunta o sea, una sola columna, una sola opción y es la pregunta 10 porque resulta que el capítulo F hay mucha información este es el capítulo F hay mucha información del capítulo F y ya la tenemos en la pestaña de Sudoku acá tenemos nombre, apellido, rol, documento, identidad, fecha de nacimiento entonces mira, acá está también lo mismo nombre, apellido fecha de nacimiento cuántos años tiene el número de orden de la persona eso es el número de orden de la persona pues igual yo lo relaciono siempre con la persona que me anda la información bueno, pero solamente del capítulo F yo he puesto la la pregunta 10 porque ahí es donde nosotros sabemos el estado civil de la persona y la persona es casada viuda, separada divorciada, soltera entonces por eso solamente está esa hay capítulos que con la información de un solo miembro por ejemplo acá pues la información que uno pone como datos de logar entonces uno solamente llena una porque igual eso corresponde a la información de todos los otros miembros pues ahí están todos los capítulos desde el B hasta el Q miren, acá está el capítulo hay unas columnas que son más anchas pues porque hay que colocar valores, cifras cuánto gana, salario entonces son más anchitas bueno, yo espero que que pues que ese formato les les sirva como una herramienta para para que sea más diligente su trabajo más más claro y luego no lo tenga más a la mano cualquier cosa que necesitan ajuste pues estamos atentos a hay ideas sugerencias, recomendaciones cualquier cosa con gusto